Ay, sabroso, goza la mamá, así, así Mira como baila mi negra, mira como goza la cumbia Mueve tu diquito los hombros, las caderas y las rodillas Ven a bailar conmigo que aquí te espero con ansias locas mi negra linda Ven a bailar conmigo que quiero gozar contigo este ritmo llamado cumbia Ay, así, así se goza mamá, calientito y negra Muevete pa'l medio conmigo, muévete pa' todos los lados Quiero que te miren conmigo bailar estos cumbia apretados Ven a bailar conmigo que aquí te espero con ansias locas mi negra linda Ven a bailar conmigo que quiero gozar contigo este ritmo llamado cumbia Calientito, así, así se goza mamá Gózala mi calozo, así, así, así ¡Gracias!